Pies de cerdos al horno Una vez cocidos los pies de cerdo, los dispondremos sobre una bandeja de horno, de esta manera. Aparte, habremos elaborado con unos tomates cebolla, ajo, perejil y pimiento una ralladura. Esta ralladura la dispondremos por encima de los pies. Y por encima pondremos un poco de chile triturado. Hornearemos a máxima potencia durante 20 minutos.